Nos preocupa, como siempre, favorecerle la vida a los ciudadanos y a los vecinos de nuestra ciudad, valga la redundancia, y sabemos que uno de los temas muy preocupantes, sobre todo para aquellos que no tienen hora social, es la obtención de turnos en los centros de salud u en el hospital público para ser asistidos. Son largas colas que arrancan a la madrugada y muchas veces vuelven a sus hogares porque ese día no consiguieron el turno para seguir insistiendo para obtenerlo. Entonces lo que estamos pensando es, le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo Municipal gestione ante las dependencias que corresponden de la jurisdicción provincial, del Estado provincial, el desarrollo de una aplicación que pueda bajarse en los teléfonos inteligentes o una página web que permita que las personas puedan, a través de estas aplicaciones o de estos recursos tecnológicos, obtener ese turno, acceder a un turno de sus hogares. ¿No sé si se hace en otras ciudades esto? Sí, hoy decíamos realmente esta idea de replicabilidad de buenas experiencias. Nosotros conocimos esta experiencia en Chubut, donde hace del mes de febrero, donde desarrollaron una aplicación que se llama C-Salud, que se baja a los celulares y también una página y que la verdad está dando muchos resultados, no solo a nivel de la agilidad con que la gente puede acceder a los turnos, sino también les resuelve a los mismos centros de salud y a los mismos hospitales evitarse esas largas colas de gente esperando.